Te tengo una pregunta. ¿Cuándo fue la primera vez que escuchaste de la radio una transmisión radial? ¿Qué prendiste la radio? Bueno, de seguro muchas personas que conoces y que yo conozco también son fieles auditoras y auditores de alguna radio emisora de nuestro país y cómo no si hoy día se cumplen 100 años desde que se realizó la primera transmisión radial en nuestro país. Fue un sábado 19 de agosto de 1922 cuando gracias a la iniciativa de los profesores Enrique Sassié y Arturo Salazar lograron emitir un mensaje desde las dependencias de la Universidad de Chile al hall del diario El Mercurio en Santiago. La transmisión fue simple y breve y ahí se plasmaron todos los componentes de la primera etapa de la radiofonía chilena. Música grabada, música en directo, noticias y comentarios después de eso en 1923 se fundó Radio Chilena, la primera estación de radio en nuestro país ubicada en Santiago y que al año siguiente motivó la ampliación de este medio a provincias con la aparición de Radio Cerro Alegre en Valparaíso. Así fue el inicio de esta linda historia que nos tiene hoy celebrando 100 años de pasión, entrega y por sobre todo compañía celebrando los 100 años de la primera transmisión radial en Chile. Música Música